Hola Mario. Hola. ¿A dónde vamos hoy de excursión? A la OZ. ¿Y desde qué pueblo salimos? Almiñé. Desde el Almiñé. ¿Y esta iglesia tan chula dónde está? ¿En el Almiñé? Pues vamos a subir a la ermita de la OZ, arriba en la mazorra. Hoy toca. Bueno, hemos partido desde la iglesia del Almiñé y ascendemos. Y nos hemos encontrado con un batán. Bueno, que yo no sé para qué es eso del batán, pero es que me lo ha dicho uno de aquí. Creo que es algo necesario en aquel tiempo. Y un crucero. Pero este crucero es de nuestro tiempo. Lo ha hecho el que ahora es alcalde de Valdivielso, Jesús Arce. Un perfecto conocedor de toda esta zona. Y desde aquí comienza la cuesta. Aquí los lugareños la llaman así, al camino real. Bueno, aquí comenzamos la segunda parte de la subida. Es la que está mejor marcada como calzada real, que no es calzada romana. Ojo, el que quiera ya se lo explicaré yo. Y si no, otro día. Y de aquí, pues eso, tienen muchísima más pendiente. Bueno, el paraje es una cañada de libro. Aquí, cuando había ganado en la zona, aquí en esta zona en concreto, a mis espaldas se estabulaba. Y nos cuenta una persona muy querida y conocida de aquí, que en su día el lobo hizo bastante daño en la arcada. Vamos a pasar del Valle del Ebro a la auténtica meseta castellana, al páramo. Piedras y más piedras. Lo que pasa es que aquí están bien puestas, ¿eh? Todo para facilitar el tránsito. Esto es una maravilla. Y además, pisando historia. Bueno, como son todas las merindades. Madre mía. Bueno, el origen de esta calzada es que nuestra reina Isabel la Católica se negó a pagar más peaje a los judíos de Medina. Para llevar el pescado de las costas cantábricas al interior. Dice, no quiero pagar más a esos judíos. Pues ala, habrá que buscar algo alternativo. Y sacaron esta calzada, este camino carretero. Madre mía, qué pendiente, por favor. Pues eso. Y sigue siendo camino carretero hacia Burgos. Vamos, poco ha cambiado. Y entonces las raíces se han secado y ha cogido alguna veta de esas y sale más abajo. ¡Uy! Bueno, ya prácticamente hemos completado la ascensión de la cuesta. Ya estamos llegando a la ermita de la hoz. Un camino fácil, muy agradable. Un poco exigente por la pendiente, pero son unos tramos muy cortos. Bueno, hemos almorzado, que nos lo hemos ganado. Y Mario nos ha enseñado un manantial que lleva aquí toda la vida, junto a la ermita. El pozo lo llaman. Y es muy curioso porque está protegido. Hay que bajar unas escaleras y nos lo encontramos. Vamos, un agua. Y no una... Y no una... Gracias por ver el video.